Los actores de L'Office in the Air sacuden a media España con una decisión de última hora. No pierden ni un minuto. No pierden ni un minuto. La historia de amor entre Kerem Bursin y Hande Ersel, que encarnaban a los protagonistas, Eda y Serkan. La química entre ellos era innegable desde los primeros capítulos. Con el tiempo se les fue haciendo cada vez más difícil disimular lo que sentían en uno por el otro y decidieron empezar una relación. Cuando lo hicieron público los fans estaban encantados. Igualmente, lo suyo no duró mucho más una vez que terminaron los rodajes de L'Office in the Air. Hoy en día Kerem Bursin y Hande Ersel siguen cada uno por su lado. Aunque no fueron la única pareja de la serie turca que se conoció en los rodajes y apostó por algo más. También se enamoraron Basak Gumulchin, Elioglu y Cagris y Tanak, quienes se ponían en la piel de Piril y Ferit en la ficción. De hecho, aunque su relación fue mucho más mediática, el final es aún mejor que los protagonistas. La pareja de L'Office in the Air que decidió seguir a tope. Basak Gumulchin, Elioglu y Cagris y Tanak continuaron apostando a su amor aún después de que terminaran los rodajes de L'Office in the Air. Por eso mismo es que después de dos años decidieron coronar con el gran paso. El 7 de octubre de 2022 se dieron el Sí, Quiero y Ahora, cumpliendo un año de casados, quisieron celebrarlo de una manera muy original. Se trata de un momento muy importante para la feliz pareja y decidieron organizar un momento lindo para los dos. Quisieron compartir este momento con todos sus seguidores, cantando un tema juntos en directo. No se trató de una elección al azar, sino que los actores de L'Office in the Air interpretaron la canción Kursun Adres Sormazki de Kenan Dogulu, uno de los artistas favoritos de Basak Gumulchin, Elioglu. Por ser el primero en encender mi fuego en todo lo que hago, en cada cosa nueva que desea mi corazón y porque siempre estás allí donde miro. Querías estar en este vídeo conmigo y cantar juntos, y te concentraste con valentía en ello aunque no tengas práctica en este campo escribió quien se ponía en la piel de Piril en la novela agradeciéndole a su esposo por cantar esta canción cara a cara conmigo haciendo temblar mi corazón con tu desparpajo y amor. Enamorados Los actores de L'Office in the Air parecen estar cada día más enamorados, por eso mismo es que Basak Gumulchin, Elioglu lo dejó por sentado en la dedicatoria a Kagris y Tanak. Me alegro de que seas mi único, mi esposo, porque siempre haces que lo difícil parezca fácil. Deseo que tengamos muchos años más y que siempre estés a mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!